Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Brasil 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 13 de noviembre se ha diputado la penúltima competencia del Gran Premio Brasil o Gran Premio Sao Paulo como quieran decirle de la temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos se corrió en el circuito de Interlagos o quiero decir Autódromo José Carlos Pache y bueno, como sabemos finalmente el ganador de esta competencia fue el británico Josh Russell que ha conseguido su primer triunfo en la Fórmula 1 bueno, recordemos que ya estuvo cerca de conseguirlo precisamente en el Gran Premio Sáquire en el que los Mercedes fallaron aquella carrera fue ganada por Checo Pérez de la mano del equipo Racing Point y bueno, también decirles que bueno, además Josh Russell además no solamente obtuvo la pole en la competencia sprint sino que también para esta misma competencia sprint también había clasificado segundo y bueno, también decirles que el segundo lugar fue para el otro coche del equipo Mercedes-Benz o sea, el séptuple campeón mundial también británico Lewis Hamilton y el español Orión de Madrid o sea, el madrileño Carlos Sánchez Jr. de Escudería Ferrari terminó tercero y bueno y además quiero decirles que el equipo Mercedes-Benz no ganaba la Fórmula 1 precisamente desde hace un año atrás en el Gran Premio de Arabia Saudí con Lewis Hamilton y bueno y además esta es la primera victoria del equipo Mercedes-Benz y la primera victoria del equipo Mercedes-Benz en esta temporada 2022 que llegó algo tarde pero por fin llegó y bueno y también decirles que bueno, los que abandonaron finalmente fueron los que abandonaron finalmente fueron Daniel Ricciardo y Kevin Magnussen que terminaron chocando en la primera vuelta y también Lando Norris que terminó abandonando a causa de un problema mecánico con su coche y los dos monoplazas del equipo McLaren terminaron abandonando y bueno, y además en cuanto al doblete Mercedes-Benz es el primer doblete que obtiene la escuadra alemana desde el Gran Premio de Emilia-Romaña del año 2020 y bueno, y con esto, bueno, y además quiero decirles que ya va quedando una sola competencia para que se termine esta temporada 2022 de Fórmula 1 será la próxima semana, el domingo 20 de noviembre el Gran Premio de Budavi y bueno, y ahora sí, con esto me despido adiós, camifuera, chao